Campeón mundial y que ahora nada puede hacer para frenar la set de victorias que tiene Mar Márquez en un duelo muy especial. Miren cómo es la aproximación. Así fue gran parte de la carrera o al menos las últimas vueltas de este gran premio de Silverstone, el gran premio de Inglaterra, fecha 12 del campeonato. Vale recordar que Mar Márquez había ganado las 10 primeras carreras del año. ¿Las 10 primeras? Las 10 primeras carreras del año ininterrumpidamente. Solamente en Bernó, en la República Checa, en la carrera anterior, ganó su compañero de equipo, Dani Pedrosa, que cortó esa racha de victorias y ahora volvió al triunfo Mar Márquez en una final realmente impresionante para aplaudir de pie a los amantes de la... ¿Iban con el GoPro ahí para poder filmarlo? Claro, ahí hay cámara on board en vivo transmitiendo. Miren, en el momento casi se rozan. Estamos hablando a muy elevada velocidad con el Codarrilla. Curva, ¿no? Codo, rodilla contra el pavimento.